Chiapas, guión transportistas y empresarios en Chiapas reprueban los bloqueos carreteros que encabeza el magisterio, y señalan que han existido pérdidas por los cierres permanentes en ocho municipios de la entidad. Tapachula amaneció ayer con manifestaciones en el tramo hacia Álvaro Obregón, donde maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación exigen con bloqueos el pago a profesores interinos y de base. Procesos de basificación, además de la reconstrucción de escuelas afectadas por los sismos de 2017 y 2018. En estas acciones también participa personal del Sindicato de Salud, que exige pagos de bonos, ISTE, SAR, entre otros adeudos. Miguel Ángel Corzo Macal, empresario del municipio de San Cristóbal de las Casas, remarcó que ninguna acción por legítima que sea debe pasar por los derechos de terceras personas. Dijo que se han cancelado reuniones importantes en la Ciudad de México puesto que no pueden salir de este municipio. Si estos mensajes le estamos dando al mercado nacional e internacional, seguramente nos va a afectar económicamente. Hago una invitación a la sensatez, y a la autoridad a que aplique el estado de derecho, que le hagan como sea, pero la gente debe poder transitar. Por su parte, Jesús Pérez García, delegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas Asociación Civil, AMOTAC, refirió que estos bloqueos han provocado pérdidas de hasta 300 mil pesos por camión varado, ya que en su mayoría cargan productos que deben ser entregados en las centrales de abasto y no a tiendas transnacionales, como ha remarcado el magisterio. Ante ello, la IP local exige a maestros, y al gobierno del estado a encontrar soluciones prontas. Ante ello, la IP local exige a maestros.